Yo no sabía que tu amor era mentira Juraba que lo nuestro era ideal Mas hoy entiendo que en ti ya no hay sentimientos Soy yo que por mi pie me tengo que marchar Tal vez será que tu nunca cambiarás Que por más que yo intento que me puedas amar Tú me entiendes que te amo, ay mi amor tú me haces daño Mientras tu buscando otro amor Pero verás cuando te enamores Y alguien que no te valore Ahí buscarás mi amor Y verás que me extrañarás Y amor no me encontrarás Tal vez será que tu nunca cambiarás Que por más que yo intento que me puedas amar Tú me entiendes que te amo, ay mi amor tú me haces daño Mientras tu buscando otro amor Pero verás cuando te enamores Y alguien que no te valore Ahí buscarás mi amor Y te lo dice Soy damasero con los andares Sigue haciendo daño por ahí Y tú mi amor extrañarás Por eso te digo a ti A mí no me engañas Sigue haciendo daño por ahí Y tú mi amor extrañarás Mentira, 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 mentira No Te arrepentirás Y te lo dije una vez Ya, ya no hay vuelta atrás Sigue haciendo daño por ahí Y tú mi amor extrañarás Tú sigues Tú brindas Tranquilo Y mientras tanto yo Gozando Tú sigue haciendo daño No sabía Que tu amor era mentira No sabía ¡Oh! ¡Oh! Amén